Una joven sufrió un calvario desde sus 14 años, cuando sus padres la entregaron a una familia en la ciudad de La Paz para trabajar. El hermano de su empleadora la abusó desde entonces durante seis años. Este subverdugo mandó a que le quemaran el rostro con ácido sulfúrico después que ella se alejara. Un video que muestra la agresión fue revelado hoy. Pedimos a través de ustedes que la población nos coopere con la identidad de estos sujetos, pues encontramos que ellos han actuado a mansalva, han efectuado una acción que no solamente ha generado un robo agravado a través de la violencia en las cosas, sino una lesión de carácter permanente que desde el punto de vista penal significa precisamente esta lesión que en todo caso es una lesión que jamás va a ser curada. Según las investigaciones, tres hombres son quienes le rociaron el ácido en el rostro y le advirtieron que la venganza viene de su agresor. De acuerdo a las versiones de la víctima, se ha podido escuchar o ha escuchado ella que era precisamente esta persona que ahora se encuentra prendida y de hecho sometida a medidas cautelares, quien habría dispuesto que se realice esta acción. Y lo hace a través de una recomendación. Le dicen, no te olvides que o tienes que obedecer a tal persona. Lucio Salvador, de 50 años, acusado de la violación y de ser autor intelectual de ordenar que le quemen el rostro a la joven, ya fue enviado a la cárcel. Y uno de los tres agresores vistos en el video está plenamente identificado, pero todavía son buscados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!